En el nombre sea de Dios, aquí recibimos con un fuerte aplauso, aquí está el Príncipe de la Monumental de Morelia, Linsen. En esta tarde, qué gusto en saludarle de nueva cuenta al amigo Mayo aquí, en este lienzo charro, señoras y señores. Ahí está, dijo, yo quiero empezar la tanda, y ahí está, suerte de un Mayo en esta tarde, sí señora. Y hoy le vamos a regalar un fuerte aplauso, sí señor, este el más pequeño de la casa de Rancho Los Penes, el amigo Julián. Un fuerte aplauso, aquí están los de Guanajuato, aquí están hoy pisando a Linsosotros, el gran Yair, el Pietro de Cozio, también viene con nosotros, el gran Clement Campos, el desobediente. Y un elemento más, que ahorita nos pasa en su nombre, de estos elegantes de Santiago, la más viajera, y por muchos años, y todavía cabe mencionarle, la número uno de Michoacán y Guanajuato. Sí señor, suerte en esta tarde muchachos, así es el 50% principal presentado, los amigos ganaderos, los amigos jinetes. En el nombre sea de Dios, aquí recibimos que no hay fuerte aplauso, aquí está el prúncipe de la Monumental de Morelia, Luis Germán Pesevera, el de San Llanito, Sergio García. Aquí está el pollo hermoso de Mendoza, el pollo de Teja, aquí vienen también con nosotros, los hermanos Alcanta de Calvites e Igal, Nathalie Alcanta también viene con nosotros en esta tarde, un lanzo de color de rosa, y se presenta tu guián, es una costumbre de Guanajuato, y los 11 de Checo en la San Roja, y nos encargaron de llevar a fuerzas, hoy los lazos, se cerró. ¡Ahí hay uno! Hoy nosotros estemos trabajando para todos y cada uno de ustedes, ahí es el aplauso, gracias, gracias por la invitación y la confianza, mi compita Luis, entonces nos dice, un son pero completito, amigos de la banda también, para que ustedes lo tengan, lo tengan sabido, Señor, así es como están dando valor y la destrenza para salir limpios y amparados de esta, la suerte más peligrosa de todo el mundo. Señor, tú que fuiste es jinete y lanzador del apocalipsis en esta vida, vida que tú quieres que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan de cada día, y de divertir a todos y cada uno de tus hijos reunidos, hoy en el lienzo Charro, San Francisco, en Abacutiro, Michoacán. Señor, si esta tarde me abres tu puerta y me llamas allá, allá donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros, y tú, Señor, oh mi Dios, nos digas, adelante, hijo mío, que el boleto de entrada yo ya lo he pagado. ¡Viva el Jaripeo! Aquí viene el primero de la tarde, comenzamos, venga la cruz, suerte para todos. Aquí está saliendo este rey, suerte, poderoso, vamos, para la presa, va contigo, Pedro, un teleferro, Tupaco, venga la música, rara y pellera, aguas, pollo, de Técano, pollo, pollo, ¡Vaya, vaya! La primera vez sobre la tarde, a los abogados, donde hay desconfianza, Pellito, este es el pueblo de Técano, se le atraviesan los espiáneos, Sergio García, se llama Rey, abrigada de plaza, con su espeseña rasta la tierra, cediendo de triunfo, ajá, pollo, aquí está, el príncipe de la monumentada Borelia. Ahí está este lazo, asegúrate, parece que no hace un asta, un asta, sabido, pero ahí va a pasar, chalejo, aquí viene el compito, perro, ajá, perro, a ver el príncipe. Aquí sale, le gozó motente, le gozó motente, y en el pecho, entre el acento del diente, Sergio García, los lazos de San Rafa. Seguirán amacalando, a regresar, víctor, sin machanes, el pollo de Técano, Se le andaba poniendo la galleta en México, en el menor amante que va a este rey, aquí se avance amante que va a este rey, al príncipe de la muerte, no hay nada, no hay nada, no hay nada, Luis. Sergio, deleítemos con lo que tú sabes, Sergio, ajá, una sola hasta el chico, no te sabe, una sola hasta el grado, a esa sola, aquí se ha ido, pero decía, una sola hasta, sigue la nota dando, y es que no se acabe hasta que se acaba, el rey está en el quesito, aún nadie lo comanda, el rey está en el quesito, y aún nadie lo comanda, somos todos de rancho, se adjudican, se quedó en vio, el chico, el rey está en el quesito, montando a ese, el jorjito, o este Luis Eroque, el príncipe de la monumental de Morelia, hoy es siempre tipo, con los aces del amigo, Checo de San Rafa, aquí ha terminado, el primer zonecito, El redobreo del atadero de los amigos de la banda Indícame el segundo Mírate lo dije Tienen que jugar a dos zonas Uno no es posible Imposible lo viven Ese es el sol venezolano Venga Luisana Venga Luisana Ya no parece ser malo Ya no vemos eso No se da aferrado No se da aferrado Vamos a ver este lazo de pollo detecado Este juego Este es el que va contigo El campeón de Chacán Ramírez El toro a pesar de que está carrestado Sigue siendo Subjeto con trozo Vamos a ver este Vamos a ver este Vamos a ver este Esto es nuestro foco El victorio del tejero Cuidado que te pueden armar Aquí está Luisana Nos ponemos en posición de apoyo del tejero Para que vengan a sus compañeros Para que vengan a sus compañeros en piedra ¡Ey! ¡Ey! El amigo Mario le da indicaciones El amigo Mario le da indicaciones ha soltado en la zona Perio del tejero Se le ha hecho todo Se le ha hecho todo ¡Venga, venga, 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 muchachos! ¡Este no puede! ¡A ver este se hace! ¡Este no puede! ¡Este no puede! Y las cosas deben Deban de ser como marca el jaripeo Al contrario Siguiendo el jaripeo No se ve Entonces La música jaripea Vamos a ver a este ¡Se llama! ¡Aquí está serviendo este todo! ¡Mira! ¡Aquí está la verdad! ¡Vale, se acopla! ¡Ve contigo, Alías! ¡Ve contigo, Alías! ¡Tira la soga! ¡Al pasito! ¡Ah! ¡Este no es, Carlitos! ¡El tuyo es bueno, Carlitos! ¡Pueso perdió! ¡Cabastos puestos! ¡Este es Carlitos! ¡Alcántar Martínez! ¡No me encanta Guanajuato! ¡Le puso un castigo extraordinario! ¡Armando! ¡No! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Armando! ¡Ya no! ¡Los vamos acomodando, Carlitos! ¡Aquí está Carlitos! ¡Alcántar Martínez! ¡Señoras y señores! ¡Vale! ¡Almero! ¡Testuoso! ¡La dada cuerda! ¡Ja, ja! ¡Baja la baraja! ¡Cerdito! ¡Cazado! ¡Desastada! ¡Del cuatro! ¡Aquí está! ¡Aquí viene Miguel! ¡Pinta se la salida! ¡Aquí viene Iván! ¡Iván! ¡Iván y vienen! ¡Y no se detienen! ¡Hola! ¡Venga San Miguel mi amigo! ¡Aquí viene Armando Campos! ¡Detrás de él este vendedor! ¡Esta tiene refuerza! ¡Ala San Miguel! ¡Vamos bien lo dijo Cielo! ¡Aquí está los carritos! ¡Échale a tu cuerpo, Carlos! ¡Échale a tu cuerpo, Carlos! ¡Se encarabaza! ¡Se encarabaza! ¡Se encarabaza! ¡Y la pueblo está macizo y conciso! ¡Se llama a mi madre y vemos que el poderoso Red Buller! ¡Al Red Buller! ¡Se había puesto a sudar en frío! ¡A la mismo carrito! ¡Ahí tiraba! ¡Este lazo! ¡A la mismo Iván! ¡Abrese! ¡Abrese! ¡Se llama España Camino! ¡España Camino! ¡A muchas gracias Camino! Carlos y hermanos A ver si lo arremanan al hermano Y viene Carlitos a mi casa El propio estero pausa el cuarto derecho Pecando de quitarse el brazo La minoría dice ¡Aleedsé, amigo Alcalde! ¡Aleedsé! Algo sucede en este lienzo charro, ambas palomillas que vienen participando y ambas que ya han presentado su primera jugada me refiero a los grandes amigos de los haces de Checo y esta San Miguel que no han podido Lo que si podemos La Reyes de Guanajuato, regalen un fuerte aplauso a esta banda Échanle un aplauso, ahí está la palabra Muchachos, felicidades, suenan macizo y conciso chingón En este tomo se llama el Trancas La explosiva de los hermanos papás ¡Cabarillas, saliendo de ella! ¡Aquí está este regalito por un paro! ¡Aquí está el trancas! ¡Aquí está el norcillo! ¡Ahí está el norcillo! ¡Pasotinico y norcillo! ¡Auna lejos a la salada del norcillo! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene de la maga trancas! ¡Este sin orcillo va bien! ¡Regresa de una patera! ¡Aquí está el norcillo! ¡Estás tuyo, Checo! ¡Listo! ¡Ando Boite! ¡Hijo de la maga trancas! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Al próximo! ¡Al próximo! ¡Abozamos con Marito! ¡Abozamos con Marito! ¡Oye! ¡Aquí está el norcillo! ¡Aquí está el norcillo! ¡Sende los pies de Mario! ¡Sende los pies de Mario! ¡Aquí está el norcillo! ¡Aquí está el norcillo! ¡Aquí está el norcillo! ¡No tienes que confiarse, Imancillo! ¡Que andaba conmiendo el bandano! ¡Imancillo, Marquez! ¡Aquí viene Pedro! ¡Venga Seminero! ¡Alzando la zona! ¡Perdona entramos! ¡Venga Sergio Basinazo! ¡A lo que te toque, Checha! ¡Y ahora es cuando! ¡Si lo verdes! ¡Le hace dar sabor al canto! ¡Al siguiente conmigo! ¡Venga Julio! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está ese toro! ¡Este es el pequeño tozo de Mendoza! ¡Venga la viena! ¡Venga la viena! ¡La viena! ¡El pelle! ¡Aquí está la levantada de este toro! ¡Mira! ¡Al cliente va de lado! ¡Aquí está los tiros para el hito de la madrugada! ¡Qué bueno que desmontó ahí! ¡Qué bueno que desmontó ahí! ¡Suéltalo compadre! ¡Se llama Perlamega! ¡Este toro se llama Perlamega! ¡Aquí está saliendo este toro! ¡Mira bien puesto de abujas! ¡Encancetado! ¡Muy mexicano! ¡Este toro! ¡Aquí viene tirando la primera zona! ¡Aquí está volviendo! ¡Ahí va volviendo el toro! ¡Vamos a ver con cuál le gusta! ¡Aquí está! ¡Ay todo que estájestraído! ¡Sílvan a poquito! ¡Sílvan a poquito! ¡Sílvan a poquito! ¡Éste hay un servido en todo! ¡Este hay un servido! ¡Aquí está y grado ivána! ¡Esta ciudad está! ¡Se llama Marujón! ¡Es que se llama Marujón! ¡En ese barrio hermoso! ¡Es de Gran Libana! Señoras y señores Ellos lanzan en Nueva Las Torres Ferreira De Nueva Fuerte En medio cuarto El cuarto derecho Y no se hace Como dijo la de Villacorón Esto se insigue En los que también siguen Son los de Tupátaro Guanajuato Es Tupátaro Reyes de Guanajuato Charly no No flota Charly Vamos viendo Ahí se va jalando a posición El Simán Alcalde Martínez El que le volvía a la zona De su hermano de sangre Que hace el llamado Charly Y el artículo El jalón De su hermano Sin ningún jalón Sin ningún problema Limpiacito Como siempre lo ha hecho Terminó el son Será la última pasadita Armando No, 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 no Soltamos ese Armando Era la última pasadita Y sin embargo El toro tiene que irse El amigo Iván lo sabe El toro se tiene aquí Y solito lo va a ir dejando Mira Vamos a regalar Nuestro aplauso Quinto de la tarde ¿Qué está saliendo? Este mira Lontanito Este Mil Reyes ¡Ay! ¡Échale, perro! ¡Échale, perro! ¡Han hecho todo este toro! ¡Vamos a ver ese verso! ¡Vamos a ver ese barcillo! ¡Revisalo! ¡Revisalo el barcillo! Hay que verlo Si es bueno Yernito Este Mil Reyes Mira Pero aquí arranca Traca La matraca ¡Ja, ja! Va contigo, perro Va contigo, perro Hay otro brazo Y vacío Pero es el que se sentó Tomás con uno Vale Tomás con uno ¡Ya! Mira, mira Florianita Este balerón ¡Este tío! ¡Y a lo menor Del que aquí va a separar! ¡Gloriadito! 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 Como dijo Mi amigo Checo Cisneros Aperro Tialazo Acaba de poner Este baledor Quiero saber El nombre De este balerón Que acaba de entrar Apenas Ahí Sí Es correcto Es correcto Está listo El torneo Vámonos para Tillo Puro Guanajuato Pudiste agarrar Por mi durillo Aquí viene Este toro Venga Aquí está saliendo Este toro Es pitorrado Vamos a verlo A este carente De su hasta De su hasta derecha Sígane público Todos en plaza Sígane Busca de bravura Este toro Este nevado De los cuartos Traseros Hola Hola Rullito Hola Rullito Ajá Te lo madrugaste Rullito ¿Cuál es el aplauso? ¿Cuál es el aplauso Para mi compa Rullito? Ajá Abusado Niña Amacícese Compita Mira 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 El barca Retorizó Brunito Papasícese Reiterado Con una Corponente Extraordinaria Ahí Toro Fuerte Poderoso Aquí está Jugando Mira 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 No 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 La Es Wale ¿Por qué? Nueva Me Chao Desde Aquí se Sientan La Pura A T 있고 El público y la familia Jalifellera al fin o van a abandonar Que el nadie se mueva Porque el que nos cuesta Llegar los embrujitos Y bien, Iván, Iván ¡Dalo! ¡Viene la sueña! ¡Los hombres nos aguantan! ¡Viene la explosión! ¡Viene la explosión! ¡Vayan abriendo esa puerta! ¡Vayan abriendo esa puerta! ¡Viene su servidor incendi y reciente! Vamos, entregamos el palito ¡Vamos, entregamos el palito! 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 La vuelta Rafael La fiesta Ahora Sergio Ahora Checo Acomódase Ten cuidado Cuidado con el desvalor Y le regalamos un aplauso Es El desvalor Fue lo pesante El desvalor Es que no queda A ver entre tú y yo Si estoy llorando Te entiendes Te entiendes Te entiendes Aprende el color No vola Vamos a ver esta piedra Que con la menta tan extraordinaria Venga la música Ahí va Ahí va Vamos 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 Aprende el paso de arriba Si va Aprende la baraja Resuelan todo Y va Aprende el paso de arriba Y va a ser los mayores Ahí va la compieta Ahí va la cosa Señoras y señores Señoras y señores El toro limpiecito Mira Le van cuidando Tomás Ganamos este lazo Veamos este lazo Ahí va parrando ese bonito Y extraordinario Ruyito No, no Pega ese Ruyito Ya no Aquí viene Carlitos Alcalde Martínez Carlitos Sin señor Este es suyo Carlos La gran buena En el campo Se empieza Se revienta Montarlo Se revienta Mira Ahí se lo mostró Lo levanta Bonito Señoras y señores Se le juega un lado A lejos Se ve que es un gran jirete Alatorralado Mira En todo lo que busca Con el delivar Échale la vueltecito Que es Capotero Échale la vuelve De Capotero A este Me trae una Aza extraordinaria Unos cuerpos Como los que Me pintaron Marino Así la cosa Ahí va El dedito Pintándole Ese lazo Esa zona De hino De easter No, no Pero no Acumódalo bien Leven Acumódalo bien Leven Ahora sí Ahora sí Desmulta Venga El aplauso Nathalie Nathalie Hola Nathalie Hola Nathalie Mira la señorita Puso el piano Regálan un fuerte aplauso Amacícese Nathalie Amacícese Que es tuyo Lo recortamos Con nuestro tío Charly Ahí está Le regalamos Un fuerte y caloroso Su aplauso Amino del público A Nathalie Y a Nathalie Alcántate Porque no era fácil La explosiva De los hermanos Patiño Vamos Viendo su grosso Padiente Para que esta jugada De que le mando Y el cabrero Ya le va a precusión De que está listo Y todo preparado Aquí está saliendo Mira Este puesto De amor Con el diamante Negro En la punta De su asta Está Tienito Longadito Sírbale Público Sírbale Métete Con esta La lluvia Ok Todo 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 Vamos A ver Quien es el bueno Realiza las cosas Ahí va Contigo Ajá Pedro Tiró la zona Me compita Peter Aquí está El príncipe De la monumental De Borelia Luis Germán Tecerera El más legado Es el momento Míralo El decimal Barria Ciudad Lucillo Público Y dispuesto Por esto Es el hace mal Aquí está Mira Los as De Checo De San Bravo Que tienen su fiesta El próximo 25 de octubre Los elegantes Los Joguitos Del presente Ajá Ajá Vamos Vamos Chiquito Abre Cortito Cortito Se ve Bonito Cortito Se ve Mejor Al paso Lo va Checando Elazo Y Mancillo Si Así Se hace Un grande Observándolo Recordando La manera De ganarnos Así Vamos A llegar A Bingo A Bingo A Bingo Bingo A Bingo A Bingo A Bingo A Bingo A Bingo Bien, Luis Eduardo Serrano también ha salido el campeón. Pero también ten mucho cuidado porque así suele pasar. Aquí viene el caporal de confianza de Ganadería La Explosiva. Tira su lazo y mira, Sogarbio a legua, se ve que por eso lo trae mi compadrillo. Es de los que saben, es de los que trabajan siempre a diario, a diario acá en Ganadería La Explosiva. Ese mismo que se va, vamos a regalarle un fuerte aplauso al toro y solo propio a los amigos de Acaballo. Está bien, vengan. ¡En qué caminos que están pendiendo, Anías! ¡Revisamos tu pacorías! ¡Es de todos los días tan sergirano que salió! ¡Se llama el michoacano! ¡Este ojo de Carlin! ¡Aquí tiene uní talito! ¡Chico! ¡Todo otro chico, Carlin! ¡Vaya Thankteraz,ир! ¡Qué el corazón tiene! ¡Qué el corazón tiene! ¡Le enamorado! Se llama el michoacano. ¡Se va, thankteron! ¡Este ojo de Carlin! ¡Ya se va, pero 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 no! ¡Ya se va, pero no se va! ¡Ya se va, pero no se va! ¡Están mi caminitao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí viene el señor, sí, señores! ¡Aquí viene Iván! ¡Aquí viene Sergio Garcilaso! ¡Este se llama el michoacano, compadito! ¡Armando Campos! ¡Nomás armando la voltereta! ¡Pero mira, lo va a intentar más! ¡Él no es un extraordinario de la salud! ¡Es profesionista! ¡Pero su orgullo y su pasión! ¡La fiebre en Estados Unidos! ¡La San Rubas Cabello Rancho y la Madrid! ¡San Rubas Cabello! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra un reneno más! ¡Hay mucho acano! ¡Este colorado! ¡Está limpio! ¡Vamos a ver quién lo comenta! ¡Aquí viene Iván! ¡Van al canto a Martínez! ¡Veamos ese lazo! ¡Veamos ese lazo! ¡Veamos ese lazo! ¡Veamos ese lazo, compadrito! ¡Ay! ¡Lo suena mi compa Iván! ¡No! ¡No, no, no! ¡Veamos! 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 ¡Y ya es! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Veamos ese lazo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No se sabe esperar, si no eres imparable! ¿Por qué este Michoacán le va a hacer a las suyas? ¿Pero qué te va a hacer hoy? ¿Pero qué toraso ha salido el Michoacán? Tiene a Susana y el todo, que nomás amenazan, amenazan con quien se termine. El terreno casi es del todo, el terreno casi es del todo. ¡Ay, no le viene a trabajar, tiró la sombra, Iván! ¡Iván, Iván, Iván, alcalde Martínez, ahora sí, ¿verdad? ¡Castigo, tienes, trabajado! ¡Aquí lo tienes, castigado! ¡Ale, Iván, alcalde! ¡Este es el de los candidatos! ¡Y van alcalde de Martínez! ¡Este es el de los candidatos! ¡Este es el de los candidatos! ¡Última pasadita! ¡Última pasadita! ¡Última pasadita! ¡Ay, Piumo! ¡Dices que fue la forma! ¡Salió este, los rey que han hecho, míralos! ¡Locamiento con mucho poder! ¡Ay, de ayú! ¡Ay, la conmigo! ¡No, conmigo! ¡Veamos la zona, veamos, veamos a Piumo! ¡Veamos a Piumo, Piumo, Piumo! ¡Piumo, Piumo! ¡Ay, la bando, la bando! ¡Sí, señores! ¡Piumo! ¡Ay, Piumo, Piumo! ¡Piumo, Piumo! ¡Piumo tiene este caso! ¡Ay, se le ha ido! ¡Se le ha ido a mi compa Piumo! ¡Esos reajeros! ¡No, no será bueno que se la pasen! ¡Porque se va a despasar! ¡Ahí va, ahí va, ahí va esa! ¡Ahí va esa, mira! ¡Ahí va esa, también es como bando! ¡Aquí viene el príncipe, la monumenta! ¡Primer zonecito! ¡Pero aquí viene el segundo! ¡Lo va mostrando! ¡Aquí está Sergio Garcinazo! ¡Checo, checo! ¡Este es tuyo, checo! ¡Y cambia el uso! ¡Acá va a los cabrestos! ¡Recortamos, cabrestos! ¡Recortamos el cabresto, muchachos! ¡El toco tiene que ir a rendir costillas! ¡Se le daba al buitre de las montañas! ¡Caminobarrera dejamos por donde quiera! ¡Por eso en los pueblos donde se paseaba, se la tenía a ser de... ¡Aquí está saliendo hasta el tibere! ¡Mira! ¡El cuanto que tiene! ¡Mira la compañera de este tibere! ¡Sí, vale, púbrico! ¡Sí, vale! ¡Se lleva el tibere! ¡El tibere! ¡Vamos a ver a los hermanos al frente! ¡Tomarle macizo! ¡Aquí viene ni más ni menos Armando Campos! ¡Paseándome por la parte interna! ¡Ale igual de Iván Alcántara Martínez! ¡Las Torres Severas! ¡Aquí están con nosotros! ¡Ahí va pasándole también el gran amigo Checo Garcinazo! ¡Hola Juan! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡La gente ya te lo ha anunciado! ¡Esto es llenadamente enganazado y viego! ¡Vamos a ver qué termina, qué termina de jugar! ¡Al plástico de Silva! ¡Ahí le pasa el combate grito! ¡Al plástico de Silva! ¡Señores y señores! ¡Aquí va Armando Campos! ¡Toma Cizaera se armando! ¡Amarre ese bonito! ¡El todo siente que está castigado! ¡Se abalanzaba sobre el grullito! ¡Pero el que lo tiene! ¡El ni más ni menos! ¡Carmenlo Campos! ¡Armando Campos de esta internacional! ¡Aquí viene el día! ¡Aquí viene el día! ¡Aquí viene el día! ¡Aquí viene el día! ¡Señor y luego se le ha ganado! ¡Señor y luego se les ama la oportunidad! ¡Aquí viene el día! ¡Señor y luego se mide el día! Al lado contrario lo intenta de esta manera el Sergio Garcinazo. Un extraordinario Lázaro Pestón. Ahí lo acompaña en ese paso el Cibarro. Y nada más canta Martínez de Uriancanto Guanajuato. Vamos viendo, aquí Groyito también lo intenta, mira. Acontamiento, acá se amalara Groyito. Así la cosa compadito, no se concretó. Vamos abriendo la puerta, el tono tiene que irse a descansar. Allá tras la trena de los grandes amigos en la explosiva. Con este es un tono libre. No se pudo. No se pudo y ni hablar. Ahí está. ¡Amen es elio de Rojas, un diálogo! ¡No se pudo y ni hablar! ¡Acadino de baile! ¡Aquí está saliendo, se la pega, mi convicta, Márquez! ¡Abusano yาง sí o Márquez! ¡Viramos a la sala de los más certeros y mira! ¡Aquí lo ha puesto o dispuesto! ¡Ajá, ajá! Vamos, vamos, ahí se regresaba el pasillo de Ibancillo Vargas, al pasillo de Ibancillo Vargas, hoy no más este sonido, y así lo baila el plebiscano, vamos viendo las ruedas, al centro de los ruedas que me quedan estados, Ibancillo Vargas, el más cercano, el más letal, en toda la tarde, ahí no paramos, ahí no paramos, nos recortamos y nos acomodamos, Ibancillo Vargas, para que vengan tus amigos y alabones a poner ese lazo que conecte a este todo último que se llama el mérito, ahora Ibancillo, no le hagas tanta confianza en Ibancillo, sigue la banda dando y esto no se acaba, el todo está cabrestiado, pero sigue siendo peligroso, sigue siendo peligroso, al momento de tomar, que vengan, eso es lo que les vengan, ahí lo va recortando bonito, al pasillo de Ibancillo, lo que vaya a ser, que vaya siendo bien a buena vez, lo que se vaya a peinar, que se vaya a mojando, y al toro pese los cuerpos paseros, hola Piana López, hola Piana López, aquí viene intentándolo, como la firma, De esta manera, aquí viene al pueblo hermoso de Mendoza. ¡Nasi, nasi! ¡Ahora, ahora! ¡Se te ha pegado el hilo de este tipo! Al pasito en el amanecer. Véngase, véngase mi amigo caro. Ahí va tirando la zona del amigo pie. Este es el son del tracolodero. Y como dijo el estudiante, yo no quiero joderlo, yo no quiero mapizarlo, lo que quiero. Es el son del tracolodero. Ahí va sonando el de Sonora de Guanajuato. Para que también no sea algo malo, Ménica Carlita, ahí está. Felicitándolo en tomos y camos de los que estamos reunidos en esta tarde. Un pedacito de las mañanitas, amigo de Mamba Reyes de Guanajuato. ¿Cómo no? Ahí nomás, un pedacito. Sabe, ahí está la felicitación de parte de los médicos. Hay que se la siga pasando a todas margaritas. También nos están pidiendo el bandido de amores, amigos de la banda. Gracias. 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 Gracias.